Buenos días chicos, completamos el tema de la circulación sanguínea con el presente vídeo dedicado a la anatomía y funcionamiento del corazón. Como dijimos, la sangre es un fluido que transporta sustancias por todo el cuerpo. Para realizar este transporte y para continuar siendo líquida, ha de mantenerse continuamente en movimiento dentro de los vasos sanguíneos, lo que consigue gracias a la acción de una bomba impulsora que genera la presión suficiente para generar el movimiento. El corazón es el órgano que impulsa la sangre a través de los vasos. Es un órgano musculoso de color rojizo del tamaño de un puño con forma de cono invertido un poco inclinado hacia la izquierda y con un peso en el adulto de unos 300 gramos. Se sitúa en el toras en la zona del mediastino tras el esternón y entre los dos pulmones. Interiormente es un órgano hueco y dividido en dos por un tabique interventricular que impide la comunicación entre la mitad izquierda y la mitad derecha del corazón. Como dijimos, en mamíferos la separación entre las dos mitades es completa. Ahora bien, en recién nacidos es probable que exista una pequeña comunicación, un agujerito por el que la sangre pasa de un ventrículo al otro, originando así un ruido denominado soplo. Por otra parte, cada una de las dos mitades del corazón está dividida en dos cavidades, una superior o aurícula y otra inferior o ventrículo. Cada aurícula está comunicada por el ventrículo de su lado mediante un orificio aurículo-ventricular, en el que existe una válvula que permite el paso de la sangre de arriba a abajo, de la aurícula al ventrículo, pero no al revés. En las aurículas desembocan una serie de venas. En el lado derecho lo hacen las dos venas cavas y en el lado izquierdo lo hacen las cuatro venas pulmonares, dos procedentes del pulmón izquierdo y dos procedentes del pulmón derecho. De los ventrículos parten arterias. Del derecho sale la arteria pulmonar y del izquierdo lo hace la arteria aorta. El posible retorno de la sangre desde las arterias al corazón está impedido por unas válvulas situadas en la salida de los ventrículos, denominadas válvulas sismoideas o semilunares. Si reunimos la información de la anatomía del corazón con la circulación doble, tenemos que las venas cavas llevan la sangre pobre en oxígeno a la aurícula derecha, desde donde pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide, denominada así porque está sujeta por tendones a tres pequeños músculos. Dentro del ventrículo derecho, la sangre sale por la arteria pulmonar hasta los pulmones, donde se oxigena. A continuación, la sangre oxigenada vuelve, a través de las venas pulmonares, a la aurícula izquierda y después pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral, denominada así por tener una forma que recuerda a la forma del sombrero que lleva el papa. Por último, la sangre sale del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta y, tras sucesivas ramificaciones, será transportada a todas las partes del cuerpo. En cuanto a la estructura de las paredes del corazón, están formadas por tres capas. El endocardio es la más interna y es un epitelio que recubre las cavidades cardíacas. El miocardio es la capa intermedia y más gruesa, está formada por tejido muscular estriado cardíaco, responsable del movimiento del corazón. Y el pericardio es la capa más externa y está formada por una doble membrana que protege al corazón, siendo el epicardio la membrana pegada a la víscera. Así que, fundamentalmente, el corazón es un músculo que se encuentra en movimiento continuo, por lo que necesitará un aporte continuo de nutrientes y oxígeno, el cual se consigue mediante una circulación propia que nutre al corazón gracias a unas arterias que se ramifican directamente desde la base de la aorta. Estas arterias se denominan coronarias, porque si le damos la vuelta al corazón, tienen una forma que recuerda a una corona. El funcionamiento del corazón se produce mediante dos tipos de movimientos, que constituyen el latido cardíaco. El movimiento de contracción se denomina sístole y la relajación se llama diástole, pero no se producen al mismo tiempo en todo el corazón, ya que mientras los ventrículos están en sístole, las aurículas están en diástole. Veamos más a fondo las fases en las que se produce el latido cardíaco. En primer lugar, la sangre llega a las dos mitades del corazón a través de las venas cavas y de las venas pulmonares. La sangre entra en las aurículas, que se encuentran en diástole, como también lo están los ventrículos, es por lo tanto una diástole general. De esta forma, las aurículas se llenan de sangre. Ahora, las válvulas mitral y tricúspide se encuentran abiertas, por lo que la sangre también va llenando los ventrículos. A continuación, se produce la sístole auricular, mientras continúa la diástole ventricular, de forma que se expulsa toda la sangre de las aurículas y se llenan completamente los ventrículos. Posteriormente, comienza la sístole ventricular, mientras que se produce la diástole auricular, por lo que la sangre se encuentra a alta presión en el ventrículo. Esto provoca que se cierren las válvulas mitral y tricúspide, originando el primer ruido cardíaco. A la sangre no le queda otro camino que salir a través de las arterias, aorta y pulmonar. Por último, el corazón volverá a quedarse en diástole general. La sangre provocará la deformación elástica de las arterias, por lo que una parte de esta sangre intentará volver hacia los ventrículos, lo que producirá el cierre de las válvulas himoideas y, consecuentemente, el segundo ruido cardíaco. La sangre deberá, pues, avanzar hacia los tejidos y volverá a entrar al corazón a través de las venas. Por otra parte, en la aurícula derecha se encuentra un conjunto de células denominadas nódulo sino auricular que marcan el ritmo cardíaco, es decir, el número de veces que el corazón late por minuto. Este ritmo está, a su vez, controlado por unas neuronas localizadas en el vulvo raquidio, acelerándose o ralentizándose en función de las necesidades de oxígeno de los tejidos. Además, el ritmo puede variar con muchos factores, como la edad, el entrenamiento o determinadas patologías. Pero, en un adulto normal en reposo es de unos 70 latidos por minuto. Denominamos bradicardia a un ritmo menor del normal y taquicardia al ritmo, en situación de reposo, más rápido de lo normal. Por último, la circulación sanguínea se produce gracias a un diferencial de presión dentro de los vasos sanguíneos, ya que la presión es mayor en las arterias que en las venas. Denominamos tensión arterial al valor de dicha presión en las arterias principales, que será diferente tras la sístole, donde se producirá un valor elevado debido a la entrada de sangre en las arterias, o tras la diástole, cuando la presión es menor. En una persona sana, el valor de presión sistólica, o tensión alta, es de 120 milímetros de mercurio, mientras que la presión diastólica, o tensión baja, es de 80 milímetros de mercurio. Comúnmente, estos valores se conocen como 12-8. Pero la pérdida de elasticidad de las arterias producida por la edad o por algunas enfermedades nutricionales pueden originar hipertensión, es decir, una tensión alta más elevada o una mayor diferencia entre la tensión alta y la baja. Como hemos comentado, el corazón es un órgano musculoso, que necesita un aporte continuo de nutrientes, lo que consigue gracias a las arterias coronarias. Pero, en ocasiones, las paredes de las arterias endurecen y engrosan, debido a la acumulación de grasas en la pared arterial. Se forman así las placas de ateroma, que producen una enfermedad denominada aterosclerosis. Cuando estas placas se inflaman, pueden ocasionar que la sangre fluya tan lentamente que se pueda coagular, dando lugar a un trombo. Si esta situación sucede en las arterias coronarias, el trombo impedirá el flujo sanguíneo, de forma que la sangre no podrá circular y las fibras musculares que se encuentren detrás de la zona afectada se quedarán sin oxígeno, lo que originará un dolor muy intenso en el pecho, denominado angina de pecho. Si el trombo se disuelve y la circulación coronaria se restablece, se volverá a la normalidad y todo habrá quedado en un susto. Pero si el trombo se mantiene, la zona del músculo cardíaco que se haya quedado sin oxígeno puede morir, produciéndose, en este caso, un infarto de miocardio, el cual, en el peor de los casos, puede provocar una parada cardíaca. Los factores de riesgo que, a largo plazo, pueden predisponer a una situación de aterosclerosis y de posible infarto son una nutrición inadecuada, rica en azúcares, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, el consumo de tabaco, el alcohol, el sedentarismo y el estrés. Bueno chicos, completamos aquí la explicación de la anatomía y fisiología del corazón. A continuación, nos proponemos la realización de una práctica de disección de un corazón de cordero. ¡Hasta pronto!